Gracias a los constantes controles vehiculares que realiza la Subdirección Fronteriza Sur, a lo largo de la Interamericana, el Viernes Santo fue capturado un sujeto que transportaba dos paquetes de un kilo cada uno de posible cocaína. El cumplimiento subo a cargo de oficiales de la Delegación de la Fuerza Pública de Corredores, quienes localizaron los paquetes a bordo del auto que conducía el sospechoso. El detenido es un costarricense apellido González quien cuenta con antecedentes por transporte de drogas y tráfico de personas. Fue puesto a la orden de las autoridades judiciales del Cantón de Osa.